Con los vientos, Vicente. Ahí va. Vicente, el panito también. Mirá qué foto. Mirá qué tres. Mirá qué tres. ¡Mirá! Mirá. Qué dos. Qué dos, eh. Con yo voy a contar a la voz, me va a sentir al marco de suerte. Cuando a mí me da mucho, cuando a mí me da mucho, cuando a mí me da mucho, cuando hay un trozo para el trucho, cuando a mí me da mucho. A mí me parece que me están diciendo, a mí me parece que me están diciendo. ¡Mirá qué! ¡Mirá qué! Quijate por el sol de que le quitas los valores. ¡Mirá qué! ¡Mirá qué! Quijate por el valor y las letras de valores. ¡Mirá qué! ¡Mirá qué! Miente, miente El santo es verdad, la verdad, la verdad WTF, la verdad, la verdad, la verdad La libertad por la vida, cada paso por si a caso Con cada depresión, por su corazón, cada beso por el beso, cada uno por ninguno, cada uno por ninguno, cada beso por dos, porque suele, 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 y a mi me parece que me estás volviendo, suele, suele, y a mi me parece que me estás robando, suele, suele, y a mi me parece que me estás volviendo, suele, suele, y a mi me parece que me estás volviendo, suele, suele, y a mi me parece que me estás volviendo, suele, suele, y a mi me parece que me estás volviendo, suele, 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 y a mi me parece que me estás volviendo, suele, suele. Gracias, buenas noches. Revisen, que por favor, dicen, hay gente en el fondo que quiere ver y le pido que se bajen si pueden, ¿pueden bajarse? No pasen si se bajan. 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 Me dijiste, que aquí tú se mueres, otra vez, otra vez, que la cabeza se te va para atrás, que nada te interesa, nada más, nada más. Ni tuyo, 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 ni tuyo. Ni tuyo, ni tuyo, ni tuyo, ni tuyo. ¡Excepto a veces! Te quisieron, te querés ser felices al revés, al revés, al revés, al revés. Te dijeron, aguantan que sin poder, sin poder, sin poder, sin poder. Sos un militar, un antifocial, un límite conformista, un post espacial. Ten cuidado, te van a matar, no saben dónde va a ir a un lugar. Excepto a veces Hola, hola Les agradezco muchísimo Les agradezco mucho Quiero decirles Un par de pasillos Estamos haciendo esto justamente para divertirnos mucho Lo que no nos gusta es que se rompa un poco Pero sobre todas las cosas Lo que queremos es que todos puedan Me dicen, me insisten en que la gente de atrás No estás bien, estás perdonado De hecho no sos culpable de nada Pero lo que sí me gustaría es que la gente de atrás viera Y para eso les voy a pedir muchachos que le va a dar Si hubiera una grada, si esto fuera un escargo La onda de no tocar en el... Nosotros no queremos tocar, no queremos tocar en teatros de verano Y cosas por el estilo No queremos crear una historia No está disparando a todos No está disparando a todos Yo no puedo decir eso Esperamos, esperamos No, cuando se siente se ve mal Nos dicen que se corta Pero cortan el sonido Si no va a hacer Si no vamos a pedir que... Acá se están sentando Les agradezco el señor Vamos a divertirnos todos Aquí estamos nosotros sentados también ¡Aquí estáis! 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 Por ahí, muchachos, podemos sentarnos ahí. En cuanto nos sentemos, seguimos, si no, no se puede. Vamos a tocar otra, les voy a pedir que se vayan sentando un poquito, ahí va. Uno arriba del otro, lo vamos sentando en la espalda. Elijan el amiguito más lindo que tenemos, se vengan en la espalda. Y vamos a hacer como si fuera el living, como si fuera el dormitorio. Así, también pueden acostarse si quieren, lo que les pido es que no estén parados. Bueno, les agradezco en serio, porque veo que están colaborando, sí. Gracias. Y vamos a hacer otro tema y vamos a ver si nos vamos al tanto de poquito y compartiendo un clima. Y la 600 será siempre una sirvienta. ¡Vamos! 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 !Vamos! Las felicidades son felices, vamos a levantar Dame un beso en el pespuesto, margenidad Soy proleto, ser proleto, ser proleto, ser suave Como mujer soy un ser que no sabe qué hacer Soy proleto, ser proleto, ser proleto, ser suave A dos pisos, a dos pisos, en mi canal Yo soy bruta, vive en puta, en mi hogar Y no van a poder, no van a poder, no van a poder Yo no van a poder, nunca me explico nada Lidia Rosa, bien generada Soy tu espada, soy tu hermosa, tu pisada Y no van a poder, no van a poder, no van a poder Cada vez Me quieren justificar Y no van a poder, no van a poder, no van a poder No van a poder, no van a poder, cada vez Yo no van a poder, yo soy un ser que no puede, yo soy un ser que no puedo entender ¡Abre la mano! ¡Abre la mano! ¡Abre! 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 No es fácil divertirse últimamente, no es fácil sonreír. No es fácil ser un hombre de siempre, no es fácil subsistir. Porque estamos acá, en el puro del mundo. Y la ciudad es un trajo profundo a la orilla del mar. ¡Abre la mano! 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 ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Cuáles son nuestras raíces si soy un árbol podado? Si somos gatos rodados, si somos las cicatrices, si somos los infelices, si no somos delimitados ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son las tradiciones de nuestros antepasados? ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son nuestras tradiciones? ¿Cuáles son las tradiciones? ¡Cuáles son las Hadad! ¡Cállate con todo los� stillos antepasados! ¡Cállate con todo los� yeah! ¡Cállate con todo los Unidos石 угongados! ¡ Inside con todo los muertos! ¿Cuál será nuestra cultura? ¿Cuál será nuestra cultura si fuimos colonizados? Somos nietos de mi grado, estimos de una deita una que existimos basura, sin cultura ni pasado ¡Cuál será nuestra cultura si fuimos colonizados! ¡Cuál será nuestra cultura si fuimos colonizados! ¡Gracias por ver el video! 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 Y de un giro, sin pago el pago que no hay que pagar. No hay mal que dure cien años y amor que dure tres veces. Vivimos el estrellano y la cocina y el pese. Amor con la gracia, la cocina y el hongoga. Amor con el día que el alma no se ahoga. En el sueño, si sueño un sueño. Si piso el piso, si piso el piso. Si extraño extraño, si extraño extraño. Si juego el juego que no hay que pagar. Amor con la gracia, la cocina y el piso. Amor con la gracia, la cocina y el piso. ¡Ahhh! 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 Es un camino inseguro Hay que salir a la calle Por dejarlo sentar Se me grita, mi amante Pregunta que va a llevar Pero si quieres llevarte nunca Nadie eso te asusta Vas a tener que cuidarte La justicia no es mi culpa O quizás quieras me quedarte Que vivas en libertad Que haga lo que te gusta Para la madre Para la vida Si odio el odio Si odio el odio Si no moramos Si no moramos Si flamo el clavo Si flamo el clavo Si canto el canto Que no hay que cargar ¡Ah! 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 Atención, Andrés Cacende, Andrés Cacende, que vaya a la caja, que hay un mensaje urgente para él. Ahora un tema para románticos. Hernán, cuando quieras dejar de servirte, vamos a tocar un tema. Hernán, cuando quieras dejar de servirte, vamos a tocar un tema. Hernán, cuando quieras dejar de servirte, vamos a tocar un tema. y marfil de cara de la risa del registro sin fin, sonaré, sin fin, no. Con tu mirador y con tu pasión, con tu mirador y con tu pasión, con tu mirador y con tu pasión. Delicada en toda paz y sin pasión, y plazada de nombre por la iglesia en confiación. Delicada en todo, con tu mirador y 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 con tu Mirando bien, cabezas idiotas, tirándose arroz, tirándose bocas, mis hielos y morros. Todos y la familia formamos un hogar, formalizamos hijos y ahora hay que abordar sin solar, sin solar. ¡Gracias por ver el video! 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 Vivimos entre años sepultados en los caños subterráneos del dolor La dictadura no perdía ni a la peluquería, pero el pelo igual creció ¡Rebelía! ¡Novenía! ¡Eso es! 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 ¡Vamos! Nos conformamos con un cambio libre Y alimentamos nuestra espumbre Y vivimos en basura de supermercado Y consumimos cultura de tablao Sufrirán por ahora sin revistas Y alegrarnos un confort capitalista Que nos ven a amar En todo caso somos prisioneros Nuestros pasos por ganar dinero En el chiqueo institucional Somos carneros en la de Oroca ¡Cuidado! 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 Soy tu ángel celestial Y soy tu oro Soy lo dulce, el sol y la sal También tu amado Soy tan ancestral Y lo más mero Estoy viviendo, estoy viviendo Estoy viviendo, estoy viviendo Estoy viviendo, estoy viviendo ¡Estoy viviendo! ¡Estoy viviendo! ¡Estoy viviendo! ¡Estoy viviendo! ¡Estoy viviendo! ¡Llenos, cielitos, que no! ¡Llenos del año 2000! ¡Ponete arriba tranquilo! ¡Porque el trabajo es un fin! ¡Llenos, cielitos, que no! ¡Llenos del año 2000! 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 ¡Llenos ¡Gracias por ver el video! un espacio para estar acá, porque es mi única oportunidad que tengo para consagrarme como líder en una secta. Mirá que yo tengo micrófono y grito más alto. Bueno, avanti el discurso. Compañeros, pregunto, ¿qué nos queda a Uruguay? ¿Tomar el fresquito en la puerta de casa y darle de comer a las palomas en la plaza? ¿Qué nos queda a Uruguay? ¿Traer calculadoras del Paraguay? ¿Qué nos queda a Uruguay? ¿Emigrar? ¿Volver? ¿Llorar? ¿Volver a migrar? ¿Volver a volver? ¿Comprarme un revólver? ¿Suicidarme? ¿Pagar en una terapia costosa? ¿Enamorarme? ¿Casarme? ¿Divorciarme y odiar? ¿Qué nos queda a Uruguay? ¿Rezar? ¿Ahorrar? ¿Trepar? ¿Subirme al carro de un pinchi? ¿Caerme? ¿Rasparme las rodillas? ¿Y sacar hora para el médico dentro de un mes? ¿Qué nos queda a Uruguay? ¿Un buen recuerdo de la niñez? ¿Una foto de mi padre y ser como él? ¿Vivir hasta los 40 con mi mami o ir a trabajar de jardinero a Miami? ¿Qué nos queda a Uruguay? ¿Escuchar discursos aburridos como a este? ¿Como casi todos los que llegan a nuestras manos? ¿Qué nos queda a Uruguay? ¿Peleamos entre hermanos? ¿Y darnos un beso noche buena? ¿Volverme santo? ¿Qué nos queda a Uruguay? ¿Comprar un celular y esperar que alguien nos llame? ¿Esperar que me llamen para hacer un reclame de pomadita para las hemorroides? ¿Qué nos queda a Uruguay? ¿Ser milico, ser político, cuidar autos, cuidar niños, vender poemas a voluntad en los ómnibus, ser creativo publicitario y cobrar un buen salario? ¿Qué nos queda a Uruguay? ¿La casita en un balneario, festejar el día del patrimonio, la noche de la nostalgia y las tardecitas de sol en la rambla? ¿Qué nos queda a Uruguay? ¿Pagar para trabajar, llevarle una botella de whisky de regalo a algún periodista conocido a ver si nos hace una notita? ¿Qué nos queda a Uruguay? ¿El juego de la raspadita, Peñarol, Nacional, el Frente Amplio, el Carnaval, los artistas, las revistas argentinas, Valle, Francesco, Limaracaná, meter todo en la misma bolsa y sentarme bajo la sombra de algún árbol, algún achón, a ver como la bolsa se defonda? ¿Qué nos queda a Uruguay? ¿Fumar cigarrillos, casino o la paz? ¿A adelgazar con el famoso chino o tocar candombellar? ¿Qué nos queda a Uruguay? ¿Disfrazarnos de teletubi, sacarnos fotos, hacerme famoso, no saludar a nadie y seguir andando en ómnibus? ¿Qué nos queda a Uruguay? Todavía viejas que nos dicen, y bueno, loco, si no te gusta, ¿de qué te quejas? Andate a Cuba a vivir con Fidel Castro. ¿Qué nos queda a Uruguay? Esperar la muerte mirando a Omar Gutiérrez. Bueno, está bien, ustedes lo quisieran decir. Este discurso se interrumpe con un tema musical. A ver, a ver si lo saben. Baila, que baila, baila, baila de corazón, sin policía, sin un penaje, vamos a vivir mejor. Baila, baila de corazón. A ver, a ver, a sentir, vamos a vivir. Un amigomelso, un amigo, el amigo Vicente Campanella, y le invité yo a subir al escenario porque lo quiero mucho, me gusta mucho lo que escribe, y porque me pareció que en vez de hablar yo tanto entre canción y canción, podía hablar él por mí. agradezco a todos agradezco a todos los que lo escucharon otra cosa te quiero decir además es un amigo de verdad y aparte creo que el rock and roll no es solamente una musiquita para apretar el plan de la distorsión y bailar y codearnos entre todos el pobo está divino, me encanta hacerlo pero a veces también sirve utilizar la cabeza porque si no nos tocan el culo en la radio y seguimos botando a parte en pasados de camisetas negras y tamperas de cuero quiero dedicarle este concierto a un amigo a un amigo que no conocí que no conocí mucho fue a vernos cuando tocamos en Buenos Aires estuvo con nosotros en cada concierto capaz que en algún rincón por ahí se llamaba Dani Aguilera y decidió irse de este mundo y me enteré de eso hace poco por el padre de él que me llamó a casa para decírmelo, yo lo conocía muy poco simplemente de haberlo saludado alguna vez en la calle haber compartido algún buche de vino a veces no sirve para nada dedicar canciones, ni dedicar conciertos ni nada cuando estas cosas pasan pero de verdad uno se siente un poco apenado y por ahí me gustaría que no nos suicidáramos más yo también lo intenté y ahora digo que es suerte que soy el padre y por eso cantamos esta canción que aspira un poco a un futuro mejor ¡Vamos Chisa! ¡Vamos Chisa! ¡Vamos Chisa! Ya no será de enemigos será de besos y de niñadas ya no será de limpar no será más que de todos igual ya no será el más fuerte será que no sufres en el alma ya no será tu poesía ya no será tu poesía será como un placer genital ya no será tu gobierno ya no será 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 pidiendo ya no será pagando ya no será pidiendo ya no será pagando ya no será pidiendo ya no será pagando ya no será escutiendo Ya no será perreudo, será como de luna saldrás Ya no será prepotencia, será, vivos durmando la vida Ya no será obligatorio, será, lo que vos quieras jugar Vamos a tener que encontrarnos, vamos a tener que aprender a cambiar Vamos a tener que aprender a tolerarnos, vamos a aprender lo que no hay que tolerar Ya no será, ya no será, ya no será, para mi circo Ya no será, ya no será, ya no será, ya no será Deja el rey, chico Waiting for 99, we don't walk, don't walk Waiting for 99, we don't walk, don't walk Pasando por la rambla se escuchan cargos Gente espera sin canto que tiene el mar Sé que es el riso tarde y está aclarado Ojalá, 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 que me estés esperando, va a tener que estar Ojalá, 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 ojalá Ya no será, ya no será, ya no será, ya no será Un negocio Ya no será, ya no será, ya no será Pan y circo Ya no será, ya no será Ya no será pegando, ya no será pidiendo Ya no será pagando Ya no será escupiendo Ya no será pagando Ya no será pidiendo Ya no será pagando Ya no será escupiendo Vamos a tener que encontrarnos Vamos a tener que aprender a cambiar Va a aprender a tolerarlo, va a aprender lo que no hay que tolerar Ya no será, un gobierno ya no será, ya no será, ni sin cuya Ya no será, ya no será, un penitencio ya no será, ya no será ¡Aplausos! Andrés Cheza, este que está sentado aquí en el water, al lado mío Es Andrés Cheza Y ese que está sentado, que está parado Pi, Jorge Pi Y esto es un tema que bueno, obviamente espero que me ayuden a cantarlo He cruzado mil inviernos, bajo las lluvias de mi perdedor Hasta que la primavera, de su sonrisa, me pudo besar Ahora voy con mi guitarra, con otra cuadra de la ciudad Dieciocho de julio, por cuantos sueños me diste a dar Yo soy algo jovenio, no me gusta trabajar Y prefiero descansar a cambio de perder el tiempo No tengo, no quiero activar No tengo nada que comprar Pero tengo que cantar A mi amor, un progreso Quiero ser tu maldad Quiero ser tu maldad Tu sonido es mule Tu bello cansan ¡Vamos! 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 Voy a darle las ganas De tu ser papi Que quizás ya no es más Y si fueras tan bonita Como la monachilla Nunca me callarás Quiero ser tu hombre mono Tu oro penudo Una títula ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la tabla, gente! ¡Vamos a la tabla, gente! ¡Vamos! ¡Vamos a la tabla, gente! ¡Vamos a la tabla, gente! ¡Vamos! 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 Y le damos a ese gran amigo que sabe por qué motivo subirse a los escenarios y que nos enseñó a nosotros. Había una frase que decía, muchos saben que el cantar es algo más que abrir la boca, cantar tiene sentido y hay que saber cuándo le toca. Y de esas cosas de tanto popular uno aprendió que uno no sube acá arriba para GTA. Y es Daniel Biglietti y esta canción Burisito. Y es Daniel Biglietti y esta canción Burisito. Turisito. Niño, niño, el hombrecito luego llegará. Burisito, feo, nipita, felicidad, entre Druin. Mientras se crezca, crecerá tan bien, el lugar de todos será para bien, el lugar de todos será para bien. Mientras se crezca, crecerá tan bien, el lugar de todos será para bien, el lugar de todos será para bien. Mientras se crezca, crecerá tan bien, el lugar de todos será para bien, el lugar de todos será para bien. Mientras se crezca, crecerá tan bien, el lugar de todos será para bien, el lugar de todos será para bien. Mientras se crezca, crecerá tan bien, el lugar de todos será para bien, el lugar de todos será para bien. Mientras se crezca, crecerá tan bien, el lugar de todos será para bien, el lugar de todos será para bien. Mientras se crezca, crecerá tan bien, el lugar de todos será para bien, el lugar de todos será para bien. Mientras se crezca, crecerá tan bien, el lugar de todos será para bien, el lugar de todos será para bien. Mientras se crezca, crecerá tan bien, el lugar de todos será para bien, el lugar de todos será para bien, el lugar de todos será para bien. Mientras se crezca, crecerá tan bien, el lugar de todos será para bien, el lugar de todos será para bien. Mientras se crezca, crecerá tan bien, el lugar de todos será para bien, el lugar de todos será para bien. Sin entrar en él, los inútiles, sin referencia, donde sin buena presencia, como yo, que empezamos a esconder. ¡Vamos! 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 Sin entrar en él, los inútiles, sin referencia, donde sin buena presencia, como yo, nos celebramos en cualquier... Bueno, esto está llegando a su fin. Muchas gracias por haber venido. No esperábamos que fueran tantos. Les agradezco el aguante de verdad de todos estos años. Y nos despedimos tocando este tema que se llama Buscando América. Buscando América. ¡Vamos! 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 Buscando el corazón, su gata, pierde a la orilla del chiquita patrón. ¡Vamos! ¡Vamos! Su cara a cara con la tristeza de al niño con su naturaleza. Fuerza, fuerza ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza! 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 Te van a advertir que no hay que decir la máquina Y ahí en la voz, con esa cosa En un rincón de amaril Te van a aplaudir, te van a asfuntar Te van a insistir que nos hagan reír, nos hagan parar Y ahí en la voz Te van a aplaudir, te van a insistir que nos hagan reír, nos hagan reír, nos hagan reír, nos hagan reír. Te van a insistir que nos hagan reír, nos hagan reír, nos hagan reír, nos hagan reír. ¡Che, che, che, che! ¡Che, che, 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 che! ¡Che, che, 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 che! ¡Che, che, 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 che! ¡Che, 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 che, che, che!